Hoy vamos a preparar un carpaccio de pescado, más concretamente de bacalao. Antes de empezar, quiero dejar una cosa clara. El carpaccio es un plato italiano que consiste en ternera cruda, que se aliña con un poco de parmesano, aceite de oliva virgen, sal y pimienta y generalmente un poco de rúcula. A partir de ahí, y con la evolución que ha habido en la cocina, se le llama carpaccio a cualquier cosa. Se hacen carpaccio de pescado, carpaccio de marisco, carpaccio de gambas... Yo el primero, que conste. Lo que vamos a hacer es un carpaccio de bacalao fresco, no ahumado, ojo, que está a muy buen precio, o sea que va a ser súper económico. Entonces lo tengo aquí, mira, es una colita de bacalao que voy a filetear. Además, voy a utilizar uno de los ingredientes principales, va a ser el ajo negro. Ajo negro fermentado, sabes que es un ajo que no molesta en la boca, que tiene unos toques como de regaliz, es un producto muy interesante, ajo fermentado, ajo negro, un poco de sal, pimienta, aceite y unos cítricos. Vamos naranja, lima y voy a terminar con un poquito de cibulet o cebollino picado. Bueno, a mi pescatera siempre le pido de la parte de la colita, más en concretamente hablando de bacalao, porque tiene menos espinas. Es un pescado que se presta muy bien para esto. Un plato de loza importante, que sea fuerte, ¿vale? Porque lo vamos a meter al horno un momento. Y vamos a filetear con un cuchillo unas láminas que no tienen por qué ser muy finas, que se note el pescado, lo ves. Y así vamos a cubrir todo el fondo del plato. Fíjate en el grosor de mis láminas. Esto es agradable cuando te lo metes en la boca. Esto es enjundia pura, para disfrutar. Piensa que el bacalao está totalmente crudo. Ni es ahumado, ni es salado, ni nada parecido. Parece ser que hace unos años se puso de moda llamarle carpaccio de bacalao a un bacalao que venía ahumado, salado. Le rayaban tomate por encima y decían carpaccio de bacalao. Tócate las narices. ¡Eso no es un carpaccio, hombre! Vamos a aprovechar al máximo. Aquí lo veis, mucho cuidadito con los dedetes. Ajo negro. Si no conoces o no has probado el ajo negro, te recomiendo que lo pruebes. No repite. Tiene muchísimas propiedades buenas. Se puede tomar crudo. Es fantástico. Si no lo encuentras o no te apetece, puedes utilizar ajo normal, pero menos cantidad. Ahí. Vamos a trabajarlo hasta conseguir una pasta fina. Un poquito de aceite de oliva virgen extra para ayudar a hacer nuestro mojo. Así. Y lo vamos trabajando. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues le voy a poner el zumo de una lima. Porque lo que sí que vamos a hacer es seguir a pie juntillas el principio del carpaccio. Eso quiere decir que hay un aliño, que hay una maceración, que hay unos cítricos que van a actuar. ¿Vale? Me encanta el olor de la lima recién exprimida. ¿Lo ves? Está fino. ¿Eh? Esto está perfecto. Voy a preparar unos gajos de naranja. A lo vivo. Se trata de sacar gajos de naranja sin ninguna parte de piel blanca. Le vamos a poner sal. El mojo. Vamos allá con él. Vamos a embadurnarlo bien. Con este mojito. Mojito. Mira, mira. Y ahora tenemos el horno precalentado y le vamos a templar. Tú eliges en este momento cuánto lo quieres calentar o cuánto lo quieres cocinar. Lo que sí te aconsejo es que estés vigilando. Que no se te pase de punto. ¿Vale? Así que lo voy a meter al horno y te enseñaré el punto que yo considero, creo, que es... Vamos al horno. Bueno, pues yo creo que ya está. Mira, ¿ves? Apenas nos ha cambiado de color pero ya no está frío. Esto va a ser mucho más agradable de comer. Lo puedes meter en el gratinador del horno. Lo puedes meter en un tostador de estos de pan. En los restaurantes, en las salamandras que son los aparatos estos para gratinar que dan calor por arriba. Hay muchas formas de hacerlo. Importante. Vamos a ponerle ahora la pimienta. ¿Por qué le pongo la pimienta ahora? Pues porque no quiero que se mermen las facultades de las aromáticas. Entonces le pongo ahora la pimientita. Así. Le voy a poner un poquito de ralladura de lima que le va a dar un puntazo cítrico. Alucinante de sabor. Mira, ¿ves? Así un poquito de lima rallada. Le vamos a poner unos gajitos de naranja y esto es un contrapunto que te sugiero que pruebes. Es un puntazo. Así. Y esto ya está diciendo cómeme. Y voy a terminar con un poquitico de cibulet picado. Quitamos esta parte de abajo y vamos a cortar un poquito de cebollino así, fino, fino que nos va a dar un toque verde y en la boca un sabor muy, muy interesante. Sobre todo la textura. Queridos amigos, ya tenemos nuestro carpaccio de bacalao terminado. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Dime tu opinión. Siempre lo digo. Cocina sana, cocina sano. No dejes de preparar este carpaccio con el pescado que tú quieras porque queda riquísimo. Acompáñalo con un poquito de ensalada. Tu familia va a flipar. Nos vemos en el próximo vídeo. Voy al horno y te muestro el punto que a mí me parece ideal. ¿Cuánto le pones el mojo?